Si tuviera que mencionar una familia de principios activos capaz de ralentizar y en algunos casos revertir el proceso de envejecimiento, sería sin duda la familia de los retinoides. ¿Cuál es la mejor parte? Que existe evidencia científica que avala su uso. Por definición, los retinoides son análogos naturales y sintéticos de la vitamina A. Se los utiliza como anti-age, pero también en patologías dermatológicas como por ejemplo el acné, la psoriasis, entre otras. Son capaces de mejorar las líneas de expresión, las arrugas, la pigmentación irregular y la piel aspera al tacto. Cabe destacar que en la práctica no todos los retinoides son utilizados como anti-age. A los retinoides los podemos clasificar como de primera generación, que son naturales, como por ejemplo el retinol, la tretinoína y la isotretinoína. Como de segunda generación, sintéticos, el acitretín y el etretinato. O como de tercera generación, también sintéticos, el adapalene y el tazaroteno. ¿Cómo es que actúan los retinoides? Podemos decir que los retinoides son principios activos capaces de meterse dentro de las células y hacer que éstas sinteticen lo necesario para que el proceso de envejecimiento se produzca lo más lento posible y en algunos casos se revierta al interactuar con el ADN. Los retinoides actúan sobre las células del epidermis y del adermis. Son moléculas que pueden atravesar membranas gracias a que son lipofílicas. Una vez dentro de la célula, viajan hacia el núcleo, donde está el ADN, se unen a receptores específicos y modulan la expresión de genes relacionados con la proliferación celular, la diferenciación celular y además estimulan la síntesis de productos necesarios para que la piel se vea más sana y saludable, como por ejemplo el colágeno. Para explicarlo de manera sencilla, imagínense al ADN como un catálogo enorme donde figuran todas las acciones que puede realizar la célula y todas las proteínas que puede sintetizar. El retinoide actúa ordenándole a la célula cuáles de esas funciones tiene que llevar a cabo y cuáles proteínas debe sintetizar para que la piel trabaje correctamente, se repare y no envejezca. Díganme si no les da ganas de empezar a usar un retinoide. Algunos retinoides, como por ejemplo el ácido retinoico, son capaces de interactuar con los receptores nucleares de manera directa, mientras que otros, como por ejemplo el retinol, deberán ser transformados a través de diferentes mecanismos celulares antes de acoplarse a los receptores nucleares y generar algún efecto. ¿Cuáles son los efectos que podemos ver en la piel producto de los retinoides? A nivel de las células de la epidermis, lo que podemos observar es que hacen que éstas se multiplican más rápido, llevando a que se recambien de manera más acelerada. A esto se lo conoce como turnover de las células de la epidermis. Al haber más células, la epidermis se encuentra engrosada. También ayudan a normalizar la diferenciación de estas células. Hacen también que la capa córnea se torne más compacta, disminuyen la pérdida transepidérmica de agua, tienen efecto anticomedogénico, regulando la descamación dentro de los ductos de las glándulas sebáceas, impidiendo que se formen macro y micro comedones. Todo esto lleva a que la piel esté más suave, más brillante, que disminuyan las manchas y que esté libre de imperfecciones. A nivel de las células de la dermis, los retinoides estimulan la síntesis de colágeno por parte de los fibrolastos y al mismo tiempo impiden que el colágeno se degrade al inhibir la síntesis de ciertas enzimas. Esto lleva a una mejoría del aspecto de las arrugas y de las líneas de expresión. Además, los retinoides son capaces de generar otro tipo de efectos a través de mecanismos no genómicos, como por ejemplo su efecto despigmentante. Esto se produce gracias a que inhiben la síntesis y la transferencia del pigmento desde las células, que lo generan hacia los queratinositos, lo que produce una mejoría en las manchas de la piel. También aumentan la vascularización de la dermis al estimular las células que forman a los vasos sanguíneos, haciendo que la piel pueda adquirir mayor cantidad de nutrientes. Ahora que sabes todos los efectos beneficiosos de los retinoides, estarás preguntándote, ¿qué retinoide compro? Cervezas. No me digas. No todos los retinoides son igual de eficaces ni tienen el mismo perfil de seguridad, por lo que a la hora de elegir un retinoide tendrás que tener en cuenta tu tipo de piel y sus necesidades. Primero tenemos al retinol, que es sin dudas el retinoide que más se utiliza como tratamiento de estética y es de venta libre. Una vez que lo aplicamos sobre la piel para que pueda comenzar a actuar, debe ser convertido primero en retinaldehido y luego en ácido retinoico. Es como ácido retinoico que puede interactuar con esos receptores nucleares que yo les decía hace un rato. Está comprobado que tiene menos potencia que el ácido retinoico, pero también tiene menos efectos secundarios, como son por ejemplo la descamación, el eritema, la picazón y la resequedad. Sus beneficios a largo plazo son muy buenos y puede ser una opción aceptable para aquellas personas que no toleren los efectos secundarios producto de la tretinoína. Se sabe que el retinol es un retinoide un tanto inestable al exponerlo a la luz del sol o al aire, puede perder parte de sus efectos, por lo que guardarlo correctamente es fundamental. Y también es fundamental aplicarlo de noche. Es por esta inestabilidad del retinol que se han formulado derivados un poco más estables, como pueden ser el retinil palmitato, el retinil propionato y el retinil acetato. Si bien estos derivados es cierto que son un poco más estables, existen múltiples trabajos que sostienen que no son tan efectivos y que al utilizarlos sobre la piel no obtendríamos grandes resultados. Después tenemos al retinaldehido. Es un paso más en la cadena de transformación que va desde el retinol hacia el ácido retinoico. Es más estable que el retinol, no es muy irritante y suele ser bien tolerado incluso en concentraciones altas. Muchos trabajos sostienen que es muy bueno para el tratamiento de líneas de expresión y arrugas. Tenemos después a la tretinoína o ácido retinoico, que es sin dudas el retinoide más estudiado como producto anti-age. Se considera que es el más potente por ser capaz de interactuar con los receptores nucleares sin necesidad de ser activado o modificado previamente. Gracias a esto no pierde potencia en dicho proceso de activación o modificación. Lo podemos encontrar en diferentes concentraciones, como por ejemplo del 0,025, 0,05, 0,1, 0,2. Se sabe que la concentración no afecta tanto el resultado final, pero sí es capaz de aumentar los efectos secundarios. A mayor concentración, mayor irritación, mayor resequedad, mayor descamación, etc. La tretinoína debe ser utilizada de noche. Se utiliza también como tratamiento para las secuelas del acné, gracias a que en un primer momento aumenta la descamación normal de la piel y luego estimula la síntesis de colágeno, lo que lleva a una mejoría de dichas secuelas. Entonces, si tuviéramos que graficar la relación que existe entre estos tres retinoides, podríamos decir que uno es la forma más inactiva del otro. Todos tienen como objetivo final transformarse en ácido retinoico para poder interactuar con los receptores nucleares de la célula y modificar así la transcripción del ADN. Mientras más transformaciones sufra el principio activo para llegar a ser retinoico, perderá más actividad o potencia. Pasemos ahora a los retinoides de tercera generación. Por un lado tenemos al Adapalene. El Adapalene se usa con mucho éxito en el tratamiento del acné, ya que se encarga de mejorar la descamación de la piel, la diferenciación celular y tiene efectos antiinflamatorios. A diferencia de los anteriores, interactúa con otro tipo de receptores nucleares distintos a los del ácido retinoico. No hay muchos estudios que investiguen su uso como anti-age. Se considera que se los puede utilizar como de segunda línea para aquellas personas que presenten una intolerancia severa a los retinoides que hablamos antes. Aún así hacen falta más estudios para llegar a mejores conclusiones. Después tenemos al Tazarotene. Está comprobado que el Tazarotene genera efectos similares a los de la tretinoina, pero es más irritante. Para poder actuar debe transformarse primero en una versión activa de sí mismo, que se llama ácido Tazaroténico. Es ahí que interactúa con receptores nucleares y genera los cambios que estamos buscando. ¿Cuáles son los efectos adversos que podemos describir producto de los retinoides? El efecto adverso más importante y que suele ser la causa de que los pacientes descontinúen el tratamiento es la llamada dermatitis por retinoides. Básicamente la piel se pone colorada, seca, puede picar y se descama. Es producto de la liberación de mediadores proinflamatorios y producto de alteraciones en las uniones intercelulares. Ocurre principalmente con la tretinoína. A concentraciones más altas, mayor irritación. Esta fase suele durar entre 4 a 6 semanas y suele tener una mejoría posterior. Es por eso que a la hora de utilizar un retinoide es súper importante tener una buena rutina de hidratación para contrarrestar un poco estos efectos secundarios y hacer así más fácil su utilización. Estoy seguro de que si alguna vez utilizaste algún retinoide, conoces estos efectos secundarios y sabes de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cuál deberíamos elegir? Esto va a depender de tu tipo de piel y de lo que quieras lograr. Si querés prevenir el envejecimiento prematuro, a lo mejor sería ir por la molécula más activa, que es la tretinoína. Pero si no toleras los efectos secundarios producidos por esta, podrías ir por el retinol o el retinal de hidro. Si la irritación sigue siendo muy importante, pero aún así querés utilizar un retinoide, podrías optar por el adapalene, que si bien no se lo indica como tratamiento anti-age, algunos estudios lo recomiendan como de segunda línea. ¿Cómo es que se usan los retinoides? Los retinoides deben ser aplicados de noche y en poca cantidad. Lo que entra en el pulpejo del dedo alcanza para toda la cara. Yo siempre recomiendo empezar a utilizarlos día por medio. Si pasada la primera semana el paciente tiene buena tolerancia, puede aplicárselo todos los días. Hay que complementar siempre. Acompañar al retinoide siempre de una buena rutina hidratante de día. En caso de ser necesario, también se podrá hidratar a la noche. Utilizar siempre protector solar. Al tener una capa córnea más compacta, seremos más propensos a quemarnos con el sol. Acuérdense de usar protector solar por más que esté nublado o llueva. Si están usando retinoides, traten de evitar la depilación en la zona que estén tratando. La piel está más sensible y corre más riesgo de lastimarse. ¿Qué productos ventalibres con retinoides les puedo mencionar? Tenemos a la Rapid Wrinkle Repair de Neutrogena, que tiene retinol. Tenemos el Serum de Retinol de la Rochefosay. Tenemos el Bansami Plus de Baluch con retinol glicólico y salicílico. La tretinoína también se puede comprar, pero requiere ser recetada por un médico. Recuerden siempre que antes de empezar a utilizar un retinoide, es importante tener en cuenta el resto de los productos que forman parte de tu rutina diaria para evitar efectos indeseados. Para esto sería súper útil que consultes con tu dermatólogo. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo si utilizan algún tipo de retinoide. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle un like y apretar la campanita. Y yo los veo en el próximo video.